A ver, ¿por qué tiene tantas reproducciones acá, culiado? Momento con más reproducciones, ¿por qué? A ver. ¡No, pero es pajero! ¡Qué pajero de mierda, man! ¡Qué pajero de mierda, culiado! ¡Qué lad... Ya, pero, weón. Ahí se embarazó. Bueno, ¿aló? Ya, pero, culiado, pasamos este otro nivel. Nacer of chance.